Estamos a la Vigilia de Pentecostés. Mañana celebraremos la Vigilia, esta noche tan importante que constituye el cumplimiento de todo el misterio pascual de Cristo, de toda la obra de salvación de Dios. El acto con que todo lo que ha sido la historia de la salvación llega a ti, se encarna en ti, se hace carne, vida en ti, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu vivificante, el Espíritu de Dios mismo, en ti. Y es interesantísimo porque todo eso se puede, hasta la Pentecostés, se puede resumir en una palabra. Sígueme. Jesús había dicho sígueme a Pedro hace tres años, en la misma orilla del mar. El lugar geográfico es muy importante porque es el mar donde tú y yo trabajamos, la orilla donde estamos constantemente preparándonos o recogiéndonos. en nuestra vida, hermanos queridos. Nuestra vida llena de fracasos, nuestra vida llena a veces de éxitos, pero estamos en un plan humano. Y Cristo aparece en nuestra vida, en nuestra historia, haciendo que lo ordinario que nosotros vivimos sea el lugar donde Él cumple lo extraordinario, donde Él multiplica los panes que nosotros tenemos, donde Él toca y bendice nuestra debilidad, nuestros límites, para destruirlos, para que de nosotros salga una vida más allá de la muerte, una vida sobresaliente, una vida abundante, sobreabundante, no sobresaliente, una vida realmente eterna. Lo ha hecho en nuestra vida. Sí que lo ha hecho. Nos ha llamado, tocando nuestra vida, pasando a la orilla de donde nosotros estamos, y tocando nuestra vida, con su palabra, con un milagro patente, cuando nos ha perdonado, cuando nos ha hecho reconciliar con nuestros padres, reconciliar con nuestro hijo, ver nuestra debilidad, y reconocer que era causa de nuestros pecados, algunas cosas, y la iluminación nos ha llevado a humillarnos, etc. Hechos concretos en que Dios, con que el Señor nuestro Jesucristo, ha multiplicado, ha hecho algo, más allá de nuestra muerte, lo que Pedro ha experimentado en su vida, hace tres años, ¿no? Estaba pescando, no había pescado nada, estaba limpiando las redes, cuando pasa Jesús, dice, bueno, no has pescado nada, ¿eh? Y tal, y Pedro, al experimentar el milagro, ¿os acordáis, no? Se pone de rodilla, delante de Cristo, y dice, apártate de mí, porque soy un pecador, y Jesús, ¿eso qué le dice? Tranquilo, lo sé, desde ahora, tú serás, pescador de los hombres, le profetiza lo que, iba a llegar a hacer, en que, él transformaba, su ser pescador, en un pescar, ya no para sí mismo, sino para los demás, entregando su vida, en hacer, le profetiza, le llama, para que, su vida sea, un instrumento de salvación, para los demás, su ser pescador, su ser, así como es, será, eh, entregado, será, eh, puesto, para que, muchos, puedan ser pescados, de la muerte, salvados, del mar de la muerte, esto, al alba, al amanecer, al amanecer, de la, de la, de la, de la llamada, eh, hermanos queridos, esto como una profecía, y todos nosotros, nosotros hemos recibido esto, cuando hemos escuchado el catequesis, y el Señor, nos ha llenado de alegría, cuando nos ha, cuando, la iglesia nos ha amado, Él nos ha anunciado, el amor infinito de Dios para nosotros, así como somos, el perdón de los pecados, nos ha anunciado el crigma, y nos ha, profetizado, que el hombre nuevo, del discurso de la montaña, se había, se, cumpliría un día, en nosotros, gracias, a un camino de conversión, donde, la iglesia nos conduce, no hubiera, no, nos había conducido, ¿no? hasta, esta plenitud, ¿no? hasta el cumplimiento, del servo de Yahvé, le quiere entregar la vida, le quiere entregar la vida, que es exactamente, lo que, lo que es, pescar los hombres, tirarse al agua, para buscar a los hombres muertos, y sacarlo, tirarse al agua, echar la red de tu vida, de tu tiempo, de tu, para que tu hijo, sea pescado de la muerte, bien, esto, después de tres años, de, eh, de formación, para decir, llega a su cumplimiento, pero no llega como tú piensas, lo que el Señor, nos ha profetizado, hermanos queridos, lo que el Señor, nos ha, eh, anunciado, a través de la iglesia, lo que el Señor, siempre nos anuncia, a través de la iglesia, no se cumple, como tú y yo, pensamos, por un proceso, eh, humano, ayudado, eh, inspirado, por el Espíritu Santo, no, es algo que tú y yo, no conocemos, es algo que, nos sorprende, nos asombra, y que para aceptar, necesitarlo, necesitamos una cosa sola, la humildad, dejarnos llevar, en este proceso, de crecimiento en la fe, que es exactamente, al revés, de lo que normalmente, eh, intelectual, ¿no? o, o deportivo, o sea, ¿no? o a, o a, o a tener humano, ese es el proceso, que el Señor, ha hecho con nosotros, ha empezado con nosotros, que tú, de siervo de Yahvé, nada, que yo, de siervo de Yahvé, nada, que tú, de padre, nada, que tú, de madre, nada, muy poquito, cinco padres, pero, no basta, ¿no? por una multitud de, de miles y miles de personas, lo que tú eres, como madre, no basta, no da basto, para tu hijo, para tus hijos, para tu, tu esposa, lo que tú tienes, lo que tú eres, no basta, para tu marido, no basta, no basta, no basta, ¿lo has entendido? porque, exactamente, cuando, tú, entiendes esto, entonces, puedes seguir a Cristo, porque, Cristo te acompaña, a experimentar eso, atención, dice que era la tercera vez, que Cristo se le aparecía a los discípulos, ¿eh? y le pregunta por tres veces, a Pedro, si le quiere, si le ama, tres veces Pedro, a traicionar a Cristo, y tres días, Cristo ha estado en el sepulcro, quiere decir, que en toda nuestra, entre comillas, formación, en todo nuestro, en este proceso, en el que tú, vas a ser un pescador de hombre, en el que tú vas a ser, lo que Dios ha pensado para ti, desde siempre, en este camino, que es el camino no catecumenal, que es el camino de la iniciación cristiana, que también es el camino de todos los días, de toda tu vida, que nosotros podemos vivir, de una forma, especial, en esta iniciación cristiana, que Dios nos ha regalado, donde recibimos gracias sobre gracias, donde, nos equivocamos siempre, si pensamos que es un procedimiento, de añadir, añadir, añadimiento, donde se añade, no, es al revés, se quita, se quita la mentira, se quita la ilusión, se quita, no se añade, no es que tú, llegues a ser más fuerte, más poderoso, que tú llegues a, a saber, jugar mejor la pelota, hacer un pass mejor, hacer un tiro, un disparo mejor, no, no es así, es al revés, ¿por qué? Porque, este tiempo, de la iniciación cristiana, espera, el tiempo en que tú, esto va de, por ejemplo, por la educación, de tus hijos en casa, o, o el tiempo del noviazgo, y luego el tiempo de matrimonio, todo, son como estos tres días, en el que, Jesús ha estado en el sepulcro, para abrazar, para, eh, hacer suyos, los tres traicionamientos, de Pedro, tres es, la perfección, o sea, no le falta nada, al traicionamiento de Pedro, Pedro lo ha traicionado perfectamente, sin que faltara nada, en su traición, o sea, lo ha hecho todo, como tú y como yo, José Pedro, traicionando tres veces a Cristo, ha dicho, ha visto, que es un traidor perfecto, que puede traer, trair, traicionará a Cristo, en cualquier situación, en cualquier momento, trabajando, con su mujer, con los hijos, con la enfermedad, con el dinero, eso quiere decir, tres días, tres, tres veces, y Cristo, ha dado la vida, y ha estado, allí, abrazándolo, entregándose, estando con él, en estos tres días, un, dos, tres, un, dos, tres, siempre, por eso, ha venido a buscarle, tres veces, se le ha aparecido, tres veces, hasta la última, en que, finalmente, lo coge, y dice, alora, entonces, ¿has visto? ¿has visto? Ahora te voy a pedir, a preguntar, ¿me quieres? No, porque tú ya has dicho que, ibas a dar la vida para mí, no es que porque, ese es el proceso, llegar a decir, no, 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 no te quiero, no puedo quererte, no sé quererte, nunca te he querido, lo he deseado, he pensado de poder, pero no, 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 mira, he entrado, en un partido, y este, adversario, me ha hecho, unas jugadas, y no podía pasar, él, a mí, uff, todas las veces, tres goles, me ha metido, yo tenía que, mirarle, que defender, y cuando he ido a atacar, este, no me ha dejado pasar, una vez, una, una, mierda, nada, ¿me entiendes? Sí, entonces, me quieres, me amas, pero señor, tres veces, me amas, con tu mujer, me amas, en el trabajo, me amas, con tus hijos, me amas, en la totalidad, de tu realidad, y una, dos, tres, tu historia, mi historia, un año, dos años, cuatro años, veinte años, de incisión cristiana, la vida, iluminada, iluminada por la palabra, para ver que, no, entonces, no es, ver cuánto eres bueno, tú, cuánto hayas, progredido, pues sí, cuánto hayas mejorado, no, nosotros, en el camino, conocemos, las obras de Dios, en mí, y por qué yo puedo descubrir, obras de Dios en mí, que Dios actúa en mí, que Cristo ha resucitado, actúa en mí, porque veo, cada vez más claramente, mi incapacidad, mi inutilidad, mi, eh, inutilidad, mis fracasos, por eso, puedo ver, las obras de, de Cristo en mí, ¿eh? tres años, tres días, tres veces, hermanos, aquí estamos a punto, hasta ahora, has hecho lo que te da la gana, en todos los sentidos, en el sentido humano, en el sentido espiritual, en el sentido espiritual, no has obedecido a nadie, has obedecido a lo que tú, has obedecido a lo que tú pensabas, sea, ser, eh, mujer, mujer cristiana, padre cristiano, cura, o lo que sea, bien, de eso nada, de eso, nada, eso no es amor a nadie, ni a Cristo, ni a ti mismo, ni a los demás, es, una mentira, que el demonio te ha, eh, engañado, y tú has, has ido donde querías, donde tu carne te querías, donde tu mente querías, imaginándote amar, imaginándote, de, de mejorar, imaginándote, así hemos cogido, tomado, casi todos, el camino, y muchas veces, tomamos los días, tomamos el matrimonio, tomamos el noviazgo, tomamos lo que sea, cuantos, cuantos chicos piensan que tienen, que mejorar, 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 en el noviazgo, si me hago un noviazgo, verdaderamente, eh, auténticamente, realizado, cuál es, cuando los dos dicen, pero yo sinceramente, me gustas un montón, mira, tienes unos ojos, tienes un cuerpo, tienes, no sé qué, que me, una voz, que, 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 estremezo, me, es fantástica, maravillosa, guapísima, no yo, a ti, no te, no te, si fuera para mí, yo contigo no me casaría, allí, surge el verdadero deseo, de, de, de querer, de, de, de amar, ahí, es el momento en que, un novio, o una novia, dice, entonces, me amas tú, que te amo, si en estos años, he visto, mi debilidad, no te respecto, no te respecto físicamente, no te respecto, de, de ninguna forma, de ninguna forma, ah, allí empieza el matrimonio, o sea, allí, allí, allí te vayas a casar, porque has visto que tú no puedes, has visto que no es mejorar, no es intentar ser más bonito, más bueno, más dulce, más respetuoso, no es esto, es ver profundamente lo que tú eres, que por tres veces, tú traicionas a tu novia, a tu novio, y que solamente, el encuentro con la misericordia de Cristo, que te da la posibilidad de amarle, así como eres, él, es la única persona, aquí en el centro, Cristo, es la única persona, que tú la puedes amar, así como tú eres, con tu inutilidad, con tus pecados, la puedes amar, porque él se deja amar, de ti, así como eres, Cristo, se deja amar, así como eres, este es lo que cambia la vida, esto es, que, lo que abre, la puerta de tu corazón, de tu mente, para escuchar, el sígueme, y seguirle, donde tú no quieres ir, a morir, a entregar tu vida, a humillarte delante de tu mujer, a humillarte delante de tus hijos, de tus padres, a humillarte, a entregarla completamente la vida, pero esto, si tú no experimentas esto, que tú eres, un nada, que tú eres lo que eres, un pecador, y que Cristo, hace posible, que un pecador, pueda quererle, ¿por qué? porque ha sido querido por él, porque dice, después de comerle, le preguntó, porque se ha entregado, él, el pez, el pescado de la muerte, él, de estos tres días, de estos traicionamientos, de esta realidad, que es la tuya y la mía, desde este mar de muerte, donde tú y yo hemos, nos hemos hundido, ha salido, victorioso, y entonces, viene con la victoria, sobre la muerte, delante de nosotros, viene con su victoria, viene y dice, aquí está mi victoria, tú eres, nada, tú eres muerto, tú no puedes amarme, pero sí que puedes amarme, aprovecha de mi victoria, comes, come mi victoria, y esto es lo que vivimos, todos los días, en nuestra vida, en el camino de conversión, en la iniciación cristiana, escuchar la palabra, y comer, la palabra hecha carne, el amor, la misericordia, más allá, más, que va más allá de la muerte, que va más allá del pecado, que perdona el pecado, que abraza el pecador, para destruir, en este abrazo, sobre la cruz, el pecado, para fantumarle, para deshacer, el pecado, esto es, hermanos queridos, el milagro grande, por lo que tú hoy puedes decir, después de estos días, maravillosos de Pascua, tú puedes decir, sí señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero, y así lo puedes decir a tu mujer, a tu novio, te puedes casar, tú sabes que yo no, nada, 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 he visto en estos años de noviazgo, he visto en estos años de matrimonio, he visto, que no puedo amar mis hijos, no puedo amar mis hijos así como son, solamente tú, eres capaz, de dejarte amar de mí, así como soy, es decir, tú eres el único que, percibe, percibes, recibes, acoges, aceptas, mi incapacidad de amar, como mi amor, para ti, solamente para ti, mi debilidad, es amor a ti, mi debilidad, entregada a ti, extenderás tus brazos, a esto es, dejar que, alguien me lleve, así como soy, a seguir a Cristo, a dar, a dar gloria, a Cristo, a Dios, en mi debilidad, en mi incapacidad, la gloria de Dios, la presencia de Dios, lo que hemos visto, en el concierto, estos días, esta música fantástica, que va a salvar esta generación, que va a sacar los hombres, del pecado, y de la muerte, va a pescarlo, entonces, tú puedes decir, Señor, yo soy así, aquí estoy, aquí te entrego mi mismo, aquí te entrego mi incapacidad de amarte, mis traicionamientos, y Cristo, el único, que coge, eso, lo transforma en amor, lo acoge en amor, tocándolo, abrazándote, transforma tu pecado, en gloria, transforma tu debilidad, en amor, ¿me entiendes? Si esto, tú lo experimentas, y sigues a Cristo, entonces, harás lo mismo, se cumplirá lo mismo, con tu mujer, acogerá, tú acogerás, su incapacidad de amar, la abrazarás, y la transformará, en amor, la palabra mala, que te ha hecho tu marido, perdónalo, perdonada, acogida, acogida en tu misericordia, y llega a tu orejo, a tu oreja, a tu corazón, como una palabra de amor, lo mismo de tus hijos, lo mismo de, de, de los hermanos, esto es, el milagro, de seguir a Cristo, en estas huellas, que es, las huellas que llevan, todos los días a la cruz, donde, cada mal, he transformado, cada pecado, he transformado, en lugar de misericordia, donde lo que, es fracaso, y, y tiene que ser juzgado, en el mundo, tiene que ser, encarcelado, en el mundo, en Cristo, es resucitado, en Cristo, es transformado, en vida, y vida plena, ánimo hermanos, eh, que Dios va, va a cumplir esto, en nuestra vida, y es una, maravilla, y, 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 Gracias.